La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Queridos hermanos, queridos amigos, es interesante porque aquí se está centrando sobre la falsedad, es lo que después también sucederá sobre Jesús. Estamos en este tiempo de cuaresma. La Palabra del Señor El nombre es maravilloso, lleva porque Él significa Dios. Dan significa justicia. Daní, mi justicia, es Yahvé. Mi justicia es Dios, Elohim. Entonces, queridos hermanos, hoy lo que nosotros estamos reflexionando desde esta lectura de la profecía de Daniel que interviene y dice, no, esa es una injusticia lo que está pasando con esta mujer. Y estos dos ancianos que la habían condenado justamente porque tenían otras intenciones y al no conquistar sus intenciones quieren llevar a muerte al inocente. Cuántas injusticias, cuántas formas de matar a nuestros hermanos en nuestra sociedad. Queridos hermanos, pidamos perdón y sobre todo reconozcamos las veces que somos injustos con los demás. Pero lo más importante, dejar de lado todo lo que es injusto porque el Señor es crudriña, es decir, mira lo más profundo de nuestro corazón y quiere que cambiemos. Quiere que seamos también justos con los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.